Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenos días de XN. La verdad que estoy muy contento de que me hayan invitado a dar una formación de liderazgo. Sí decirles que yo nunca me he considerado un líder, pero parece ser que algo tengo de líder. Pero quiero darles una buena noticia a todos. Todos ustedes son líderes. El que no se haya dado cuenta todavía, tiene que darse cuenta que todos realmente somos líderes. Ahí en esta presentación yo les voy a explicar ciertas cosas que yo he descubierto en estos 10 años que llevo trabajando en empresas de venta directa. Y en la que más tiempo llevo, obviamente, es en DXN, que llevo 7 años. Donde más he aprendido, donde más personas he conocido, donde más líderes he conocido. Líderes de Perú, voy a nombrar algunos que he conocido, como Elizabeth Gamero, que me encantó conocerla. Y también conocí un poquito a Niela Rohe, que también le sigo mucho en su canal de YouTube. Tienen ustedes grandes líderes en Perú, muy grandes líderes. Y bueno, no qué decir de Rafael Díaz, que obviamente, aunque no es peruano y es dominicano, es prácticamente peruano. Ha estado probablemente más veces en Perú que en su propio país, en República Dominicana. Qué decirles con esto, que ser líder es muy divertido, pero todo lo divertido tiene también mucho trabajo. Ser líder no es fácil, pero no es difícil. Ahora bien, muchas veces me preguntan, ¿ser líder se nace o se hace? Unos dicen que se nace, otros dicen que se hace, y yo digo que se nace y se hace, ambas cosas. Pues realmente todos nacimos para ser líderes. Y el que no sea líder o no se sienta que puede ser un líder, que esto no quiere decir que uno sea líder y tenga otros líderes que le enseñan. Esto es muy importante. O uno puede hacerse líder solo, como yo, yo soy huérfano, ¿no? Húrfano es el punto de vista de la venta directa en DXN. No importa, no importa. Realmente tú, realmente usted puede hacerse un líder si no ha nacido líder. ¿Cómo? Con el aprendizaje, el autoaprendizaje, con la formación, con el conocimiento. Pero es muy importante que para aprender, para formarte, tienes que ser humilde. Porque el que no es humilde nunca aprende, piensa que nadie le puede enseñar nada. Y ese es el mayor error, ese es el mayor escollo para no convertirte en un líder, la humildad. Bien, en la siguiente diapositiva van a ver unas imágenes en las cuales no hace falta que alguien nos marque las pautas, sino que el sentido común, la búsqueda de la honestidad, la búsqueda de un camino. Aquí vemos, en la imagen de la izquierda, donde dice, un líder no te dice qué hacer, te muestra cómo se hace. Es decir, nos tenemos que convertir en el faro de todos los barcos para que nos vean por dónde tenemos que dirigir el camino. Pero primero, nosotros tenemos que hacer ese camino. De esa manera, cuanto más hagas, cuanto más haga usted, las personas que confían en usted, si ven que usted hace, más personas confiarán en usted y algunas personas harán lo que hace usted. Pregúntese, si usted quiere que aquellas personas que están en su red, o han comenzado ahora, no importa, ¿realmente quiere que ellos hagan lo que hace usted? Esa es la pregunta más importante. Si usted quiere que ellos hagan lo mismo que usted y sabe que va a llegar a tener un éxito financiero, económico, de salud, de muchos tipos, de familia, hay muchos tipos de éxito. Es que va por el buen camino y se está convirtiendo o es un líder. Tiene que hacer el camino de los demás y demostrarlo. Pero para eso hay que ser uno mismo. En la imagen de la derecha, que vemos un león entre ovejas, es importante que seas tú mismo. Es bueno que tengas puntos de referencia, personas que hacen mucho, que son visibles, porque es muy importante la visibilidad. No podemos ser invisibles. Un líder nunca es invisible. Tiene que ser visible. Y no importa que seas gordito, bajito, guapo, feo, ojos azules, ojos negros, calvo, con pelo, no importa. Si tú eres tú mismo y eres genuino, creas tu propia marca personal, eres tú mismo, vas a hacer que obviamente con el ejemplo otros te sigan. Porque lo importante es lo que hay dentro de tu corazón. Si tú tienes un corazón pobre, vas a atraer a personas pobres. Si tienes un corazón rico, no de dinero, sino de valores. Los valores es lo más importante que tiene que tener un líder, que hoy hablaremos de, en la siguiente diapositiva, ciertos valores importantes que tiene que tener un líder. Pero quería que veríais imágenes. Aquí vemos a los lobos. Siempre hay un líder. A veces ese líder, cuando está cansado, viene otro líder que le ayuda. Y ahí abre el camino. Y obviamente los leones o las ovejas negras. Todos hemos escuchado la parábola de la oveja negra o del patito feo que se convirtió en un, ¿cómo se llama? En un cisne. Es decir, tenéis que ser cisnes. O tenéis que ser ese patito feo que al final no es un patito feo. Es decir, convertirte en algo visible. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva ciertas cualidades que obviamente, algunos, tenemos más cualidades en ciertos aspectos, en alguno de estos aspectos y otros tenemos menos. No importa. Si usted tiene o tú tienes, por ejemplo, trabajo en equipo o sentido del humor. Yo he conocido multiniveleros, empresarios, que no tenían sentido del humor. No importa. Puedes desarrollar el sentido del humor. Obviamente un sentido del humor saludable. Un sentido del humor no basándonos en la burla. Porque hay personas que confunden el sentido del humor con la burla. No. Estamos hablando con un sentido del humor divertido. Yo soy muy bromista cuando, por ejemplo, doy conferencias y hago chistes, la gente se ríe. Tienes que ser divertido. Sin ser vulgar, obviamente, y sin ser un payaso. Sino ser un divertido con clase. Tienen que gustarte los retos. Si no te gustarían los retos, no avanzas en la vida. Todo son retos en la vida. Nacemos con el reto de aprender a caminar. Primero gateamos. Luego aprendemos a correr. Luego aprendemos a encontrar pareja. Luego, es decir, continuamente su vida es un camino de retos. Y cada reto te va a convertir en más fuerte, más sabio, más inteligente, más divertido, con más visión, con más motivación. Es decir, todo un reto te ayuda a mejorar en todos los demás parámetros. Tener visión. Visión. Luego vais a ver una diapositiva que me ha parecido muy interesante que he desarrollado. Visión para ver lo que muchos no ven. No puede ser como los demás, que no ven o critican lo que no entienden. O no quieren saber lo que no comprenden. Cuando yo no... Supongo que todos me conoceréis en el punto de vista que yo soy un investigador nato. Si algo no creo o si algo no entiendo, tengo que saber cómo, por qué o saber la verdad. En búsqueda de la visión que otros no tienen. Tienes que ver donde nadie ve. Porque ahí está el secreto para, obviamente, ir mejorando. Y motivas. La motivación... Nunca hay que buscar la motivación en el exterior. No, es que estoy solo, es que no tengo sponsor, es que a mí no me motiva nadie. Nunca me ha gustado trabajar desde el punto de vista de la motivación. Pero sí en el aprendizaje de la automotivación. Yo sé automotivarme. Yo he habido veces que me he escuchado una conferencia de mí mismo y me he motivado yo a mí mismo. Es verdaderamente fantástico. Sobre todo cuando conduzco en mi carro. Me escucho a veces audios míos, ¿no? Y audios de otros también. ¿Para qué? Para aprender. Para motivarme. Para saber por qué estoy aquí. Por qué quiero hacer DXN. Y por qué disfruto haciendo DXN. Lo cual hay que saber gestionar las emociones. Porque hay veces que nos encontramos con situaciones muy divertidas o con situaciones muy tristes. Entonces tienes que ser capaz de controlar tus emociones desde un punto de vista positivo. No desde un punto de vista negativo. Es decir, no es controlar las emociones para ser insensible. Yo tengo que controlarme, por ejemplo, para no ser demasiado sensible. Porque soy muy emocional. Pues yo tengo que controlar mis emociones. Sobre todo para luego adaptarme al trato con diferentes perfiles de personas. Porque trabajamos con personas. Ayudamos a las personas. A mejorar su salud. A mejorar su salud. A tener más conocimiento. A motivarles o a enseñarles a automotivarles. Pero solo tú. Solo usted se conoce a sí mismo mejor que nadie. Y usted tiene que ser capaz de entender y comprender cómo funciona a nivel emocional y a nivel psicológico. Luego hay que tener guías. Que pueden ser guías. Por ejemplo, yo recomiendo obviamente el plan de formación de DXN. Todos los módulos. Es una forma de comenzar. Aunque luego hay muchas cosas que hay que estudiar y que vienen muy bien. Y luego tener, ser digno de confianza. Hay que ser íntegro. Obviamente vais a encontraros con personas. Yo tengo una estructura bastante grande. Ya tengo más de 10.000 personas. En un colectivo tan grande hay personas de todo tipo. Algunos son muy dignos. Otros me he encontrado que no son nada dignos. Pero tienes que intentar enseñarles que si no te conviertes en una persona que transmite confianza, jamás te vas a convertir en un líder. Porque jamás nadie va a querer estar contigo. Pero todo eso tiene arreglo. Es un reto. Empezamos con el reto, que es el primer parámetro más importante. El reto es ser una persona de confianza. Actúa con el prójimo. Actúa con los demás. Como a ti te gustaría que actuarían contigo. Y de esa manera te ganarás la confianza porque te convertirás o eres ya una persona digna. Luego hay que asumir riesgos. Por ejemplo, ¿qué riesgo se ha asumido yo en DXN? Os voy a contar. Yo he hecho muchísimos viajes. He invertido muchísimo dinero en viajes como Rafael Díaz, que para mí es un referente. Ha viajado a Perú, no sé, más de mil veces. Ha gastado, ha invertido mucho dinero. Perdonad. Yo he invertido también mucho dinero en viajes. Por ejemplo, que probablemente me esté escuchando una de mis diamantes, que vive en Madrid. Yo fui durante un año a Madrid, donde yo vivo, que está a 500 kilómetros. A veces iba en tren, otras veces iba en mi carro. Fui 12 veces en 12 meses hasta que logré que aparecería un diamante en mi red. Pero he hecho muchos otros viajes a muchos otros sitios donde no ha habido semilla que fructificara. No me importa. Es su problema. Yo tengo que buscar las semillas. Por eso, hay que asumir riesgos, obviamente, controlados. No un riesgo descontrolado. Por ejemplo, lo que no voy a hacer es invertir 10.000 dólares en hacer un tour en Estados Unidos durante 3 meses o 4 si casi no tengo líderes ahí para ayudarles. Si tengo alguno, en el momento en que yo vea que crezcan y florezcan y hay estructuras grandes, iré a Estados Unidos y entonces sí invertiré ese dinero. Es decir, hay que asumir riesgos de una forma con sentido común. El sentido común es lo más importante para crear grupos y trabajar en equipo. Tienes que ser una persona, que luego vais a ver una diapositiva que os explicará eso, cómo tenéis que comunicaros, cómo tenéis que hacer para que las personas confíen en ti y tengan confianza. Y vean en ti una persona que les va a ayudar a conseguir un camino mejor en la vida. Vosotros sois buscadores de caminos. Bien, me he pasado. Sí, aquí está. Aquí tenéis. ¿Qué importa si no creen en ti? No importa. Yo os puedo decir que, excepto mi hermana, todo el resto de mi familia no usan los productos de XM. Es su problema. ¿Qué me importa a mí? Y me juzgaron en su día. Bueno, ahora si ven que te va bien, que ellos ven que me va bien, me dicen, no, es que fuiste de los primeros. Antes no me creían y ahora, aunque me crean, no quieren por el ego. Es su problema. Yo tengo que creer en mí. Si tú crees en ti, todos los líderes tienen ese problema. Tienen que creer tanto en sí mismos que no le tienen que importar en absoluto lo que los demás piensan de ti. Eso es el mayor error de muchas personas. No te dejes influenciar por aquellas personas. Y solamente, como pone la imagen de la derecha, solo tengo ojos para mis metas y nada de distracciones. No pierdas el tiempo con personas que no te van a ayudarte, a llevarte o no van a dejarse ayudar a buscar un camino mejor en la vida. Hoy estamos ahora mismo online, hablando a cientos de personas en múltiples países online. Todos esos que me dijeron que no, tú no puedes, no son capaces de hacer nada tan sencillo. Ahora es sencillo para mí. Ahora bien, también será sencillo para ustedes si ustedes así lo deciden. Y no se dejan influenciar por el qué dirán, qué pensarán. No importa, piensa en qué tú piensas de ti y piensa en qué quieres pensar de ti. Pues no solamente es lo que hoy piensas de ti, sino lo que quieres pensar de ti en un futuro. Yo ahora me siento exitoso. He conseguido una red hermosa, que está creciendo de una forma sana. Tengo una estructura controlada, organizada, sé por dónde tirar, por aquí, por allá, en qué países quiero seguir creciendo. Es decir, tengo un negocio internacional, como muchos líderes que hay en Perú, que hay grandísimos líderes en Perú. Entonces, es muy importante que mires y no desvíes tu vista de tu camino y de tu objetivo. Y estate con aquellas personas que realmente quieren estar contigo. Bien, importante, ¿cuál es el lenguaje? El lenguaje que tienes que utilizar. Es un poquito, un pequeño resumen de lo anterior. Fijaros. Número uno, confío en ti. Es decir, yo confío en Israel, que ahora me estará escuchando. Es un mexicano que vive en Chicago. Confío en Maite y confío en muchas otras personas que me están escuchando. ¿Por qué confío en ellos? Porque yo sé que son personas que tienen grandes capacidades, pero van a tener muchas más capacidades de las que tienen ahora. Es que hoy tienen más capacidades que cuando yo les conocí, porque han evolucionado. Y estoy, como pone el punto número cinco, estoy muy orgulloso de ellos. ¿Por qué? Porque son líderes que cada vez van a ser más líderes. Es decir, tienes que estar orgulloso de aquellas personas que confiaron en ti. Primero porque confiaron en ti. Y obviamente vas a confiar tú en ellos también, ¿no? Bien. Tienes que dar las gracias a esas personas. Yo a Maite le doy las gracias muchas veces. A Israbel también por estar ahí conmigo. Porque quiere ayudarme a que yo consiga mis objetivos y yo quiero ayudarle a él. Ambos estamos unidos en un fin común. Que esto es lo más importante. Y luego hay que preguntar a las personas, tú qué piensas, qué objetivos tienes. Tienes que saber los sueños. Tienes que saber las metas. Tienes que saber por qué ellos van a querer luchar, trabajar, evolucionar, tener más retos. ¿Qué retos tienen? ¿Qué tienen que mejorar? ¿Cómo les puedes ayudar? El punto número cuatro dice, ¿cómo puedo ayudarte? Es muy importante. Pregúntalo. Averigua. Habla de su vida. Selecciona a aquellas personas que merecen que tú les lideres para que ellos también te van a poder. Porque al final es como el two face to face, ¿no? Yo le lidero y ellos me lideran a mí. Porque al final también yo aprendo de ellos. Es decir, todos podemos aprender de todos. Sobre todo los que queremos ser cada día más líderes de líderes. Esto es muy importante. Fijaros. Luego, lo que os decía de la visión. Tenéis que ser descubridores. Tenéis que ser personas que sean capaces de ver en los demás lo que ni siquiera ellos son capaces de ver. No son conscientes. Yo veo que hay personas que son entusiastas, que son curiosos, que tienen ideas. A veces os voy a contar un secreto. Fijaros. Esto me ha pasado muchas veces. Me viene un distribuidor y me dice, oye, se me ha ocurrido hacer un panfleto así y asá y lo voy a llevar a tal sitio y tal. ¿Qué te parece? ¿Qué idea más fantástica? Igual me parece una idea horrorosa. Pero yo no puedo juzgar su idea pensando que puede ser hermana. Porque es posible que le funcione porque él cree en su idea. Ha sido su idea. Tenéis que respetar las ideas de los demás. Podéis intentar ayudarle. Oye, pues en vez de hacerlo así, hacerlo así. Pero jamás se os ocurra matar a un generador de ideas. Porque esa idea funcione o no, le va a dar una experiencia. Es un reto para él llevarlo adelante y al final va a generar un talento que va a ir aumentando. Y luego hay que ser flexible. Pero siempre con un sentido común. Es muy importante. A mí me han pasado cosas muy buenas y también cosas muy malas. Pero las cosas muy malas las aparto y me olvido. Si veo que una persona no actúa de forma correcta, me aparto de esa persona, le llamo la atención. Incluso he llegado a amenazarle a alguno. Como vuelves a hacer eso, te denuncio a DXN. Hay que ser totalmente inflexible con las cosas negativas. Pero flexible con las cosas positivas. Y hay que adaptarse. Por ejemplo, una manera de adaptarse positiva. Tengo chicas, una chica por ejemplo, que hace el negocio. Ella es búlgara. No sé si me estaré escuchando ahora. Hace el negocio todo por el teléfono. No tiene ordenador. No importa. Yo le ayudo. Si puedo hacer una presentación, se lo hago yo. Si lo puedo hacer un vídeo, se lo hago yo. Es decir, yo ayudo a esas personas que realmente yo veo que están trabajando. Por eso hay que ser flexible con las personas para que vayan mejorando. ¿Sí? E inflexible con las personas que cogen un camino equivocado. Hay que ayudarles a que vuelvan a revolver al camino bueno. Si van al malo, apártate de ellos. No pierdas el tiempo y no te dejes contagiar por cosas negativas. Y si ves que una persona es analítica, está buscando la manera de hacer esto, de hacer lo otro y tiene ideas, como os he dicho antes, pues obviamente tienes que ver eso y tienes que animarle, tienes que ayudarle, tienes que acompañarle, tienes que entenderle, tienes que preguntarle. Eso es lo que hace un líder, ver lo que otros no ven, no solamente en manera de actuar, sino en manera de ser. Porque lo más importante, queridos amigos, no es tener, sino ser capaz de ser. Pero si tú eres de una manera concreta, vas a ser capaz de hacer las cosas en relación a esa manera concreta y ese hacer, a causa de ese ser, va a generar un efecto de tener. Hay muchas cosas que quieren tener, no, ¿y cuánto voy a ganar? Voy a contar una anécdota que tuve con un distribuidor hace ya varios años. Me dice, ¿y tú cuánto quieres ganar? No, yo quiero saber cuánto es el mínimo del mínimo que tengo que hacer para ganar 10.000 dólares al medio. Déjalo, no hay mínimo, no existe el mínimo. Si haces un mínimo, vas a conseguir un mínimo, que es nada. Nunca pienses en mínimos. Piensa en qué es todo lo que puedo hacer, qué es el máximo que puedo hacer. Porque mi máximo de hoy será menos que mi máximo de mañana, pero probablemente es mucho más mi máximo de hoy que mi máximo de hace cuatro años o cinco años, cuando llevaba poco tiempo en DXN. ¿Por qué? Porque he ido evolucionando. Por eso es tan importante observar los talentos que una persona puede desarrollar. Porque hay personas que tienen talentos y no lo saben. Descúbrelo, somos descubridores, es muy importante. Bien, actitud para aprender. Yo os puedo decir que he hecho cursos de fisionomía. ¿Qué es fisionomía? La fisionomía es el arte de descubrir el carácter de una persona por sus rasgos faciales. Por ejemplo, he estudiado, por ejemplo, el lenguaje corporal, he estudiado, por ejemplo, temas de nutrigenética. A mí me apasiona estudiar. No es necesario, pero cuando te apasiona algo, te extiendes como un árbol en ramificaciones de todo aquello que puede enriquecerme para ser más eficaz. Que es en saber tratar a las personas o descubrir a aquellas personas que realmente tienen talentos que pueden servirle a él, a buscar un buen camino y ayudarme en mi camino. Porque no quiero despistarme con personas que no quieren desarrollar sus talentos o no los tienen. Hay personas que no quieren. Es su decisión. Hay que respetarlo, pero hay que apartarte de esas personas. Paciencia. La paciencia es la madre de la ciencia. Sabemos todos que Thomas Alva Edison hizo 5.000 experimentos con filamentos hasta encontrar la bombilla. Que ahora tenemos let's, pero imaginaros lo importante que es la paciencia junto con la perseverancia, la persistencia. Nada en la vida tiene éxito sin insistencia. Y cualquier cosa buena que consigáis sin esfuerzo no la vais a valorar. De hecho, luego voy a contar una historia que me ha pasado a mí. Orientación al logro. Es decir, tienes que ser capaz de orientarte. Es decir, el camino, a dónde tengo que ir por aquí, por allá. Uy, he intentado esto y no funciona. Bueno, me oriento por otro camino. Y de esa manera voy buscando ese camino para confiar en mí y para confiar en otras personas. Bien. Aquí tenemos dos imágenes con dos mensajes que yo creo que son muy importantes. Donde uno dice, que no sé quién es, no la conozco, no importa, pero tiene una frase que me ha encantado. Que es, para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad. Bien. Realmente la seguridad no existe. No hay seguridad. Es, muchas veces, cuando crees que hay seguridad en una cosa, de repente se desbarata y ya no estás seguro. Lo único que hoy en día puede dar seguridad es crear un negocio que dé dinero aunque tú no estés temporalmente. Que obviamente son las empresas de venta directa o si tienes mucho dinero y puedes vivir de ese dinero el resto de tu vida. Pero también pueden pasar cosas negativas. Entonces, el riesgo, las personas que luchan en contra del riesgo, en contra de tener otras opciones B, son las que se agarran a una falsa seguridad. Y esa falsa seguridad te limita, te impide, porque estás evitando los retos. Y eso es uno de los primeros pasos para no tener éxito. Y aquí dice Charles Darwin, que bueno, que es un sabio, que tuvo la teoría de la evolución. Dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor a los cambios. Todos ustedes hoy, ahora, aquí, están online, aprendiendo, que Dios quiera que les enseñe algo o que les sirva de algo lo que yo he dicho. Hay otros que no, que están en un bar tomando una cerveza, otros tomando un vino, otros con los amigos en la calle, de fiesta, o en su casa viendo una película en Netflix o lo que sea, y no están aprendiendo. Ustedes están haciendo un esfuerzo, se están adaptando. En este momento de cambio mundial, nadie iba a pensar hace tres años que iba a pasar esto, que todos estábamos en casa encerrados durante un mes o dos, íbamos a ir con miedo de que nos contagiaría un virus, que nosotros, gracias a Dios, tenemos algo que nos protege. Porque estamos adaptándonos, señores. Somos líderes que se adaptan en busca del camino hacia una vida mejor, hacia un camino con menos obstáculos. ¿Por qué? Porque estamos pasando obstáculos. Porque lo que hoy es un obstáculo, mañana no será un obstáculo, porque serás capaz de pasar por encima de él sin problema. Bien, hay que recordar siempre una fase muy importante, que además a mí me gustan mucho los felinos, los depredadores, sabéis que los animales carnívoros, los depredadores, se comen a los animales que no son carnívoros. ¿Por qué? Porque son más inteligentes y son cazadores desde mi punto de vista. Por eso me gustan los animales así, ¿no? Dice, recuerda la frase, yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Yo creo, yo quiero, yo soy capaz porque quiero ser de una manera concreta a través del conocimiento, de la formación, de los retos. Esos retos que van a hacer que yo sea capaz, pues yo soy de una manera concreta y va a hacer que yo pueda y yo quiero. Hay que invertir la frase, yo soy capaz porque yo puedo y yo quiero. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Bien, muy importante, nunca hay que rendirse, jamás. Winston Churchill fue uno de los mayores líderes del mundo, en el cual hizo un discurso que se hizo famoso en todo el mundo, miradlo si no lo conocéis. Fue un político, creo que fue de Inglaterra, si no recuerdo mal, y él dijo, nunca os rindáis, jamás, para lo que sea, para el XN, para enamorar a la mujer que amas, para educar a los hijos que tienes, para que las personas conozcan los productos del XN, para que ayudemos a esas personas que tienen un problema de salud y les podemos ayudar. Que no quiere, es su decisión. Pero tú tienes que seguir insistiendo en aquellas personas que vas a encontrar en tu camino, que quieren ser, obviamente, ayudadas para mejorar su salud, o que quieren convertirse en líderes, para buscar un camino mejor. Todos queremos un camino mejor. Si tú le preguntas a una persona, ¿qué quieres ir? ¿Hacia un sitio X, en un camino pedregroso, lleno de espinas, o quieres ir en un camino que hay una cinta que te lleva tranquilamente? Todos queremos ir para el camino fácil, pero para encontrar el camino fácil hay que buscarlo y hay que llegar a él. Esto es muy importante. Pero todo esto no sirve para nada, si no hacemos una cosa muy importante que es acción. Primero tienes que reconocer que tienes que tomar una decisión. Hoy ya habéis tomado la acción de estar aquí. No sé cuántos estáis ahora mismo, cuántos estáis escuchando, pero habéis tomado esa decisión. Habéis tomado la acción de ir a casa y de escuchar con el teléfono esta formación. Bueno, piensas en las opciones que tienes. Bueno, tengo la opción de verlo en el teléfono, de verlo en un ordenador PC, o de verlo en casa de un amigo, o de verlo en casa de un líder, o de verlo donde quieras. Has tomado una opción. Has evaluado las opciones y has podido ver cuáles pueden tener mejor resultado para ti. Y ya has elegido la opción y estás aquí. La acción de salir a la calle, de hablar con las personas, de hablar con los conocidos, de formarte, de adquirir conocimiento, de la búsqueda de aquello que te va a ayudar a ese camino que tú vas a tomar para llegar a donde tú quieres llegar. Luego tienes que festejar los éxitos. Yo me acuerdo cuando cualquier persona de mi red tenía una idea para mí descabellada y cómo se le ocurre. Y le va bien, porque él cree en esa idea maravillosa. Y yo me alegro y le felicito y qué bueno. Y cuando llega la gente estrella le hago una escarapela para que todo el mundo sepa que ha llegado a ese rango. O que se ha hecho rubí, o se ha hecho diamante, o no sé lo que... O ha tomado la decisión de trabajar en DXN en vez de solo consumir. Hay que festejar. Tenemos que estar contentos. ¿Cómo se empieza? Porque el líder empieza a actuar y empieza a ayudar a los demás a actuar. Obviamente primero tenemos que consumir los productos. Para conocerlos, para poder compartirlos. Y de esa forma vamos a desarrollar una red. Primero de consumidores. Y luego de distribuidores y socios. Yo tengo muchos socios. También tengo muchos consumidores. Tengo que aprender el uso de los productos. ¿Cómo ser innovador? Por ejemplo, voy a dar una idea que los que estén en España y tengan un producto que tenemos en España y que ustedes igual no tienen, la vinagreta. La vinagreta es un vinagre de anroz. Bueno, pues yo he hablado con un restaurante para que lo prueben, porque es un producto muy fuerte. Y he descubierto que los chefs de los grandes restaurantes usan productos de ese estilo para darle sabor a los alimentos. Por ejemplo, el sushi, que es pescado crudo, ¿no? Tienes que ser innovador. Tienes que buscar ese reto de ver lo que otros no ven. Si ves lo que ven los demás, todo el mundo está haciendo eso. No. Busca cosas nuevas. Innova. Comprueba qué beneficios puede tener. ¿A quién puedes ayudar? Por ejemplo, yo he descubierto que la vinagreta. Hace poco hablé con un chef de un restaurante. Y dije, oye, ¿tú conoces el vinagre de arroz? Sí, sí, porque yo compro vinagre de arroz y nadie sabe dónde lo compro. Y me enseñé un bote, veo el bote, y era un 10% de vinagre de arroz. El resto eran conservantes y tenía glucosa de maíz. Esto no es el vinagre. ¿Cómo que no? Sí, a mí me lo han vendido como vinagre de arroz. Pues yo tengo un vinagre de arroz 100% fermentado con ganoderma. Que tiene un sabor espectacular. Ah, sí. Ah, pues yo quiero probarlo. Pues entonces se lo voy a llevar para que lo pruebe. Y obviamente estoy seguro porque es un producto excepcional. Tenemos que recordar, señores, que los productos de The Kitchener son excepcionales. Ninguna empresa del mundo tiene productos tan excepcionales. Entonces tenemos que descubrirlos. Tenemos que aprender a ser innovador con ellos. Yo, por ejemplo, he aprendido mucho de Biblia, ella es mexicana, de cómo enseñaba cómo tomar el café, lo mete en una botella de plástico y lo agita, le saca espuma y lo mezcla perfectamente. De la forma tan... Eso es una innovación. Es importante innovar. Buscar resultados diferentes. Luego hay que sembrar. Si no siembras, no recoges, obviamente. Hay personas que quieren tener sin hacer porque no son. El que es, sabe que tiene que hacer una siembra para poder tener luego unos frutos, una cosecha. Pues tienes que tener productos en casa para que la gente los pruebe, invita a personas, exhibe los productos en casa. Nosotros tenemos en casa un montón de productos. Tenemos muchos botes vacíos porque no los tiramos y también botes nuevos, ¿no? Para que la gente los vea, para que vea que hay de todo, ¿no? Si no hay ventas, si no hay facturación, no hay ganancia. Es como cuando alguien dice, no, no, es que yo no quiero vender. Entonces, ¿cómo quieres ganar dinero? No, 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 yo trabajo, os voy a contar otra anécdota. Hace poco hice un viaje a Suiza en plena pandemia. Me gasté como cuatro mil dólares aproximadamente en una semana. Bueno, iba a haber muchos líderes allí, emprendedores y bla, 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 y no sé qué, y patatín, patatón. Bueno, pues resulta que yo hice una inversión para encontrar personas realmente allí. Ahora bien, había personas que me decían, no, no, ¿y cuánto voy a ganar? Yo decía, no sé, ¿cuánto quieres ganar? No, hombre, cuatro mil, allí el sueldo mínimo son dos mil, tres mil dólares francos suizos, que son como euros, ¿no? Y me dice, bueno, pues tres mil francos suizos estaría bien, bueno, si quieres puedes ganar cuatro mil. Ah, sí, 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 vale, vale, cuatro mil. ¿Y cuándo empiezo? No, pero, espera, yo te pago cuatro mil francos suizos, pero ¿tú cuánto vas a producir? Me dicen, ¿cómo producir? Claro, si tú quieres ganar cuatro mil francos suizos, pues tienes que vender más o menos veinticinco mil francos suizos en producto. Ah, no, no, es que yo pensaba que tú me ibas a pagar, no, no, es que yo te pago, pero ¿cuánto vas a producir? Ah, es que yo pensaba, ¿qué pensabas? ¿Que te ibas a pagar cuatro mil francos suizos sin producir, sin vender? Es que me partía de risa. O sea, mentalidad de pobre, mentalidad de quiero ganar mucho porque no es líder, no es emprendedor, tienen mentalidad de empleado. Estás perdido, estás pensando que alguien te va a pagar por no producir. Eso se acabó, señores. Vivimos en la edad del freelance, vivimos en la época en la que uno gana por la productividad que hace. Eso pasa en todas las empresas cada vez más, cada vez funciona más el freelance, es decir, tanto produces, tanto ganas, produces mucho, ganas mucho, normal, ¿verdad? Bien, compartir los productos. ¿Cómo compartir? El modo es muy sencillo. Tenemos café, señores, café que te lo toma todo el mundo, chocolate, té, pasta de dientes, vamos. Increíble, ayer, mira, os voy a contar una anécdota de ayer, espero no extenderme mucho, no sé cuánto tiempo llevo, porque ya hablo, ya hablo, ya hablo. Llevo ya 50 minutos, 48. Ayer me ofrecieron a un güey. Estuvieron una hora dándome la castaña. Y yo les dije, mira, no, es que somos el número uno, el más grande, pero que no crecéis. Que, sí, pero somos el número uno. ¿De qué me sirve que seáis el número uno si no crecéis? Nuestra empresa, en 10 años, ha pasado de 300 millones de dólares a más de 1.200. Del 2019, no, perdón, del 2009 al 2019, 400% de crecimiento. Ellos no han crecido en nada. ¿De qué me sirve que seáis el número uno si no creces? Pérdida de tiempo. Y su pasta de dientes, señores, no es orgánica, tiene flúor, que lo está investigando para mirar un poco sus productos. La nuestra es orgánica, la puedes ingerir. Nada que ver. Nuestra empresa crece mucho. Contigo o sin ti. Conmigo ya está creciendo. Si tú quieres que crezca, arrímate a un líder. Que hay muchos líderes en Perú. La técnica es muy sencilla. Hablar con las personas con un enfoque honesto, un enfoque emocional, racional. Maneja las objeciones. ¿Quién te va a decir? No, yo no quiero mejorar la salud. No, yo no quiero mantener la salud. No, a mí no me gusta ni el café, ni el chocolate, ni el té. Ni me limpio los dientes. Nadie te va a decir eso, hombre. Si esto es súper fácil. Es el multinivel más fácil que he hecho en toda mi vida. Y sostenible. Se mantiene. Siempre hay ciclos de crecimiento, estabilidad, crecimiento, estabilidad. En otras empresas hay crecimiento, descenso, crecimiento, descenso. Crecimiento, descenso. Pico de sierra sin ascendencia. Nosotros no. Estamos creciendo más que ninguna otra empresa del mundo que lleve más de 10 años. No me vale una comparación que a veces dice, no, es que llevo, esta empresa ha crecido un mil por cien en un mes. Claro, empezó ayer. Claro, si empezó ayer, facturando cero y hoy factura mil dólares, ha crecido un mil por cien. No me sirve para nada. Empresas que lleven más de 10 años, ninguna crece tanto como la nuestra. Garantizado. Comprobarlo. Yo lo tengo totalmente estudiado. Bien. Desarrolla tu red. Invita a los consumidores a tus boom. ¿Qué son los boom? Business Opportunity Meeting. Reuniones de negocio. Hacemos negocios, señores. Somos empresarios. Emprendedores, empresarios con un negocio internacional desde tu casa. Vamos, el sueño de todo emprendedor. Pero tienen que verlo. Afilia a tus invitados. Primero les enseñas el producto. Luego les afilia para que compren con descuento. Y luego si ven en el negocio les ayudo. Si no, no pierdas tiempo con ellos. Ya compran el producto. Busca líderes. Busca emprendedores. Busca personas visionarias. Si te da tiempo y te interesa y ves que tiene talentos, enséñale. Pero si tiene talentos y quiere tener. No, 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 yo solo consumo. No, 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 yo no quiero hablar con la gente. No, 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 yo no quiero vender. No pierdas el tiempo. Hay muchas personas ahí fuera que están deseando una oportunidad. Y tú tienes, usted tiene una oportunidad. La mejor oportunidad actualmente, coyunturalmente, económica, socialmente. Es nuestra empresa. No tengan ninguna duda. Y activen obviamente los mismos y ayúdenles a activarse. Bien, invita a tus clientes a tomarse una etapa de café. Vamos, más simple, una etapa de café. Haz que se emocionen con esta oportunidad. Porque de verdad que es para emocionar. Yo me emociono. Una empresa que me da la opción de tener un negocio internacional. De irme de vacaciones gratis durante un montón de años. Que llevo gratis he ido a Dubai. He estado en Malasia, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Eslovaquia. Todo gratis. Hay varios líderes. Por ejemplo, Gamero. Elisabeth Gamero la he conocido yo personalmente. De Perú. Y luego, bueno, también he conocido a Miluska. Otra líder. Que es una líder que me ha ayudado mucho también. Yo estoy en una línea del Perú. Que es Miluska. Ahora bien. Muéstrales con el ejemplo que ganas. Primero como distribuidor. Comprar los productos con descuento. Programa una agenda de trabajo. Ayúdale. Enséñale. Convírtete en su líder. Pero que él vea con tu visibilidad que tú haces mucho más que él. Y de esa manera tendrás personas que obviamente te van a escuchar. Reúnete con los prospectos. Pregúntales si tienen dudas. Es importante quitarle las dudas. Enséñale la hoja de afiliación. Muy importante. Haz un cierre. Oye, vamos a ver. ¿Qué te gusta el café? Solo el con leche. No deis opciones. Un líder no da opciones. Las opciones de si me vas a comprar esto o esto. ¿Qué me compras esto o esto? No le vas a decir, no me vas a comprar esto. No. ¿Qué te gusta el chocolate o el café con leche o el té o la pasta de cinti? Te limpia los cinti, ¿verdad? Bueno, a ver. ¿Cuántas pastas de cinti quieres comprar? No le digas, vas a comprarme. No. No le des la opción. No, no, no. Dile cuántas tienes. ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? No, no, no. Hombre, si dices diez te dirá que dos. Si dices que una, no te dirá que ninguna. Opciones. Luego puedes darle tu testimonio. Es muy bueno cada vez que hacemos booms. Siempre decimos, oye, pues mira el testimonio de fulanita y de menganita. Es decir, enséñale a hacer un pedido. Vamos. En España se llama por teléfono. En Bolivia o en Perú también. Ya sé que incluso por WhatsApp. Miruska tiene por WhatsApp, ¿no? Puedes hacer los pedidos incluso por WhatsApp. Vamos. Cada vez es más fácil. DXN nos hace cada vez las cosas más fáciles. Yo sé que en Perú ha habido problemas con el suministro del producto. El Dr. Lin ha dicho, nada, no problema. Voy a montar fábricas en Bolivia y en Perú. ¿Por qué sí? Porque no quiero que os falte el producto. Vamos. Que eso no lo ha hecho ninguna otra empresa de multinivel en el mundo. En esta situación actual. Es rápido. Es instantáneo. El Dr. Lin busca soluciones. Porque las soluciones van a hacer que la empresa siga creciendo. Las demás no encuentran soluciones tan rápido. Bien. Siguiente diapositiva. Estabiliza tu grupo. Guíalos. Acompáñalos. Haces retos. Recompénsalos. Enseñales la disciplina. Guíalos. Enseñales cómo comenzar su negocio. Enseñales sobre la compañía. Es bueno. Yo normalmente uso mucho los vídeos. Porque los vídeos tienen una ventaja. Nadie puede discutir con un vídeo. Sin embargo, hay personas que les encanta discutir. Enseñales qué libros tienen que leer. Que tienen que saber un poquito las normas de la compañía. Enseñales las habilidades para obtener nuevos miembros. Cómo contactar. Cómo invitar. Cómo hacer su lista. Cómo programar una reunión. Cómo hacer la presentación de negocio. Cómo se debe realizar un cierre. Cómo, 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 cómo. Cómo progresar. Cómo encontrar el camino. Cómo hacer. Cómo ser. Cómo ser. Leyendo libros. Todos conocéis los libros de Lee Carnegie. De Napoleon Hill. Es decir. Es muy fácil hoy en día. Rétalos. Oye. Este mes tenemos que llegar a este volumen de facturación. Este mes vamos a vender este producto. Este mes vamos a afiliar a no sé cuántas personas. El ingreso viene de la venta al principio, pero luego viene de las personas que consumen todos los meses. Y es bueno que todo el mundo se acostumbra a tener un mínimo de volumen de clientes para tener un mínimo importante de ventas o consumo mensual. Nunca jamás compréis producto para subir de rango. Nunca jamás hagáis tener producto para tener un volumen mínimo y llegar a tener un stock que luego no soy capaz de sacarlos. Tenéis que tener clientes y tenéis que tener. A mí me pasa. Hacemos un pedido de ochocientos o mil dólares en una semana. Oye, es que no tengo esto. Se nos ha acabado la mitad del producto. Es decir, en el mes siempre estamos haciendo múltiples pedidos porque se nos acaba el producto. ¿Por qué? Porque nuestros clientes necesitan el producto. Es importante. Crear una gran red requiere tiempo, pero no hay inversión, no hay riesgos. Y obviamente crear una red de un producto como el nuestro te da estabilidad, que eso es lo más importante. Hay que recompensar, por ejemplo, yo sé que muchos líderes lo hacen. Nosotros también lo hacemos. Hay personas, por ejemplo, Fatima, que no sé si es una líder de Colombia. A su grupo le dijimos, si este mes hacéis trescientos, no, cien pv que son ahí, que son como los trescientos de España. Cien pv durante tres meses a los que consigan hacer cien pv personales, le vamos a dar, no sé si eran doscientos mil pesos colombianos. Un dinero. Hay veces que nosotros hacemos eso. ¿Por qué? Porque les ayudamos a que se den cuenta que realmente pueden hacer más ventas, más facturación. Y luego hay que hacer eventos anualmente para que las personas aprendan, se motiven, hay que enseñar disciplina, cómo hacer las cosas todos los días, cómo atender a los clientes. Entonces, si hay algún problema que no somos capaces, tenemos la gerencia. En DXM tenemos una gerencia, vosotros tenéis muchos centros de distribución que cuando tenéis un problema os van a ayudar. Esto también es muy importante. Entonces, importante formación para obtener prospectos, vender al por menor y reclutar nuevos miembros. Es decir, generar facturación, generar estabilidad, generar un negocio próspero. La formación, ¿sabéis lo que es? En Perú, sois unos verdaderos maestros. Yo he seguido mucho a Aniel Arroé, me parece un hombre espectacular. Ahora ya se ha hecho embajador Corona. Tiene un canal de YouTube espectacular, con unos testimonios espectaculares, con una calidad de vídeo espectacular. Y la verdad, me quito el sombrero. A mí que me encanta YouTube. Es decir, la gente tiene que saber la cultura que tiene esta compañía. Es decir, una cultura que es importante conocerla, porque es una cultura con ética, con crecimiento, con bendición para muchas personas. DXM es una bendición. Bendice la vida de las personas, aunque solo sea un consumidor. Bendecir es hacer el bien. Y luego, obviamente, la gente tiene que conocer el plan de comisiones. Porque hay personas que igual no hacen la red correctamente y están perdiendo dinero. Tienes que buscar esa anchura para tener esa rentabilidad y esa profundidad en la estructura para, obviamente, tener una rentabilidad y una seguridad. Y tener el corazón, mostrar la paciencia y ser el faro. La venta por un manual, se organiza una agenda de visitas, determina la necesidad de tu prospecto ante las visitas, enseña a tus distribuidores. Entonces, nunca dejes de visitar a tus clientes, porque al final pueden convertirse en distribuidores, en tus socios. Abre el producto, sus ventajas. Nunca te rindas porque te han dicho que no. A mí me ha pasado mil veces. Tengo aquí una panadería. No, no, no. A mí es que este producto, a mí, yo, es que mi producto me cuesta muchísimo menos. Pero yo no tiene ganador. Vamos a hacer una cosa. Mira, yo te voy a enseñar para que pruebas. A mí el café con leche no me ha gustado, pero el chocolate sí. Ya le empiezas a enseñar productos y poco a poco vas viendo que algo le gusta y poco a poco vas introduciéndote. Es decir, ¿por qué? Abriéndole los ojos a las personas. No pienses que todo se ha ido al traste si no logras una venta. No pasa nada. Yo estoy convencido que todos ustedes, los que están casados o tienen novia, cuántas veces le dijo que no. O cuántas mujeres antes le dirían que no. O aquellas mujeres que tienen un marido al que aman. O cuántas veces otros hombres no les han funcionado y no han desistido. Y al final han encontrado una persona con la que compartir su vida. Bien. Es muy importante darse cuenta que tú eres tu propio jefe. Puedes tener un líder, pero tú tienes que convertirte en líder. Nadie te va a decir, haz esto, haz esto, haz esto. Nadie te va a obligar. Nadie te va a auditar. Esto a veces es un problema. Sobre todo si tienes mentalidad de empleado. El empresario no tiene problemas de estarse cuenta que es su propio jefe y que es el dueño de su tiempo. Tú eres tu jefe. Aquí no tienes jefes. Tienes personas que te pueden ayudar. Y tampoco puedes ser tu jefe. Cuidado. No seas jefe de tus distribuidores. Tienes que ser inspirador. Tienes que ser un líder. Tienes que ser una persona que diga, yo quiero estar con este. Yo quiero estar con Pepe. Yo quiero estar con Juan. Yo quiero estar con Alberto. Porque me gusta cómo trabaja. Me gusta lo que hace. El mapa del éxito ha sido mostrado. Síguelo y verás cómo realizarás tus sueños. Es muy importante. Todo empieza ahí. ¿Qué quieres de la vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué camino quieres recorrer? Cuando todos cogemos un carro o cogemos un autobús, una buseta, como dicen ustedes, o cojo un avión, yo sé a dónde me lleva esa buseta. Yo sé el destino. Si no sabes el destino, no vas a coger el camino. Es imposible. No vas a montarte en un taxi. ¿A dónde me lleva? A donde usted diga. Llévenme a donde quiera. No. Eso es una estupidez. Y los líderes no somos estúpidos. Los líderes sabemos el destino. Tienes que saber el destino. ¿A dónde vas? El destino es, obviamente, un sueño. Un objetivo. Darle más a tu familia. Yo este año, por ejemplo, me quiero llevar a mis hijos a República Dominicana. Porque en los viajes que yo hago gratis, pues, de XN, pues, viene mi esposa. Bueno, pues, quiero irme a República Dominicana con ellos e invitarles a un viaje. Tengo dos hijos adolescentes. Ya tengo varios. Hace poco me cogí un Lexus, ¿no? Un coche. Y os voy a contar una cosa importante. Fijaros qué importante es esto. Mirad. Cuando tienes un destino, que es un reto, cuando lo consigues, ya pasa a un segundo plano. Yo estaba obsesionado con un Lexus. Y me dice, es que si me veo con un Lexus, ¿sabéis que casi ni ando? Me da igual. Porque ya lo he conseguido. Es que estoy seguro que el día que te compres un Ferrari, o otra cosa, llega un momento que te adaptas a eso. Yo lo veo con personas que, hombre, hay fanáticos de los relojes, ¿no? A mí nunca me han gustado los relojes. Ni las joyas. Hay gente que le exige. Está muy bien, muy digno. Tienen un Rolex que vale 20.000 dólares. Y al final lo guardan en un cajón. Y se compra en otro modelo. ¿Por qué? Porque aquí ya lo consiguió. De la igual. No le importa. Pero hay cosas muy importantes que nunca te vas a acostumbrar. Dentro de ese camino, el hecho de darle unos estudios, o darles un conocimiento a tus hijos, o darles un tipo de vida, una calidad de vida, o darles eso que una mujer quiere, ese amor que le puedes dar a una mujer. Y ese tiempo de dedicación, tiempo de estar, ese tiempo de compartir. Porque cuando trabajas para otra persona no tienes tiempo para compartir. No tienes tiempo para estar. Y de eso no te aburres nunca. Porque no es un objeto. Los objetos pueden ser motivos, pero luego al final se buscan otras cosas. Viajar. A mí me gusta mucho viajar, ¿no? Bien, como último, para terminar, acéptate como eres, porque eres único. No hay otro igual. Dios te hizo único y especial. Tienes que pensar eso. Es increíble cómo una persona te puede cambiar el ánimo en un segundo. Si te rodeas de personas positivas, vas a ser feliz. Si te rodeas de personas negativas, que no han hecho nada en la vida, dicen, ah, esto no funciona, porque tú no puedes, aléjate de esas personas. No te dejes influenciar por personas negativas. Y como dice Albert Einstein, somos arquitectos de nuestro propio destino. Tú decides, te garantizo, que todo, o prácticamente todo, lo que no sea accidental, ¿no? Es una decisión de tu camino, de tu destino, de tu destino, no, de tu decisión. Tú eres el arquitecto de tu vida. Pero muchas veces dice uno, no, es que tuvo un accidente y se cayó en una silla de ruedas. Imagínate que una persona tiene un accidente y se cayó en una silla de ruedas y es diamante y corona. Esa misma persona en silla de ruedas siendo diamante y corona, o embajador corona, o un triple diamante que ya está ganando bastante bien. A una persona que no puede ir a trabajar porque ya no puede trabajar porque está en silla de ruedas. Cambia la situación, ¿eh? No es igual ser pobre y enfermo que rico y enfermo. Cuidado. Esas frases, no, es que el dinero es malo porque los pobres, los ricos son malos. Todo eso es mentira. Eso siempre lo va a decir un pobre. Una persona que no tiene donde caerse muerta. No, es que yo no quiero un Ferrari porque si me lo rayan. Si tú tienes un Ferrari y te lo rayan, te da lo mismo porque te puedes comprar otro. Es un ejemplo, ¿eh? Pero bueno, bien. Sonríe, sonríe. Porque estamos en un negocio para sonreír. Estamos bendiciendo la vida de las personas y bendiciendo nuestra propia vida. Sonríe, que es muy importante. Léanos el libro, los que no lo habéis leído, de Dale Carrey y cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí, la verdad, compartir este vídeo, compartir para que todo el mundo sepa que tú, que él, que ellos, que todos podemos bendecir la vida de muchas personas. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.